Y dicen, y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen, y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y para dar el saludo, compañeros, a nombre del Frente Sindical Mexicano, de la Federación de Trabajadores, al servicio del Gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores. ¡Fuerza! 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 Compañeras, compañeros, tenemos que resaltar la presencia de distinguidas personalidades que integran el Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical, aquí presentes, nuestros compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y sobre todo reconocer la presencia de miles y miles de hombres y mujeres de la clase trabajadora que nos hemos dado cita aquí en este primero de mayo. ¡Es todo un éxito la marcha de los trabajadores! Es por demás hacer un diagnóstico de la política antilaboral del gobierno neoliberal de Felipe Calderón. El presidente del empleo se ha convertido en el presidente de la sangre y lo más grave para las futuras generaciones. Decía Felipe Calderón que iba a cuidar las finanzas públicas. Y hay un dato muy grave para los mexicanos. La deuda interna del país hoy se ha convertido en una deuda impagable. Chequen compañeros trabajadores, nosotros aportamos el 30% de impuestos sobre la renta, lo administra el gobierno. Calderón recibió la deuda interna del país en un billón de pesos. ¿Saben a cuánto va a cerrar la deuda interna? En 5 billones de pesos. El presidente de las manos limpias, que tanto pregona que las reservas internacionales son de 152 mil millones de dólares, si convertimos los 5 billones de pesos en dólares, resulta que la deuda interna asciende a 385 mil millones de dólares. ni vendiendo Pemex, ni vendiendo CFE, ni vendiendo el Seguro Social, o el Issste, o acabando con todos los contratos colectivos de trabajo, se alcanza a pagar esta deuda que hoy es impagable. Esa es la política económica neoliberal. Para que vuelva a volar mexicana, se requiere una mínima parte de todo este dinero. Para que le regresen los trabajadores, el empleo a los electricistas, apenas se requieren 2 mil millones de pesos. Para los jóvenes que han sido reprimidos en Michoacán, que están pidiendo que se les dé para los pasajes y la alimentación, no hay dinero, solamente hay golpes con la PFP, el Ejército, con todas las Fuerzas Armadas de este país. Preguntémonos, camaradas, ¿qué hay que hacer? Nosotros proponemos que nos juntemos en una nueva central de trabajadores que permita revertir esta política antilaboral de Estado. Tenemos en nuestras manos una herramienta fundamental. El próximo primero de julio habrá elecciones para la presidencia de la República. Hagamos conciencia a los trabajadores de este país que queremos que gane el PRI o que gane el PAN. Si ganan cualquiera de esos dos, no serán el presidente de los trabajadores, será el verdugo de los trabajadores. ¿Qué tiene que hacer la clase trabajadora? Convocar al pueblo de México, cobrarle la factura al PRI y el PAN, a impulsar al único que ha hecho un compromiso con la clase trabajadora, que es Andrés Manuel López Obrador. ¡Pero hay que hacerlo! ¡Obrador! 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 Los partidos y la oligarquía ya preparan el fraude electoral. Es increíble que TV Azteca no va a transmitir el debate. Va mejor a transmitir el partido del Monterrey contra el Morelia. Y la democracia y el IFE que se está gastando miles de millones de pesos para hacernos creer que va a haber elecciones limpias. De nosotros depende el futuro de los próximos cinco o seis años para la clase trabajadora y para el pueblo de México. ¡Queremos que quiebren el Seguro Social! ¡Obrador! ¡O el Issste! ¡Obrador! ¡O queremos ver más gente en la calle sin empleo! ¡Obrador! ¡O queremos que sigan saqueando los recursos públicos! ¡Obrador! ¡O queremos más privatizaciones! ¡Obrador! ¡Eso, camaradas! ¡La unidad de la clase trabajadora será fundamental para cambiar el rumbo del país! ¡Que viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sindical Mexicano! ¡Viva! ¡Viva la nueva central obrera! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!